bienvenidos aquí a casa con recetas y naturaleza hoy le quiero mostrar un poco de las flores no hay mucho por mostrar porque estamos pasando el invierno pero algunas florcitas hay están mojadas porque hubo mucha neblina y están todas mojadas pero se pueden apreciar mis flores como están vamos me ayudan a mirarla miren la azucena el color que floreció blanca con rayas rojas re divina me dio tres flores hasta ayer todavía estaban abiertas esta hoy amanecieron no sé si por el frío que están cerradas pero un hermoso color parecía que iba a ser roja parecía que iba a ser rosada pero al final salió blanca con rayitas rojas hermosa es así que súper espectacular la azucena acá me está por florecer en realidad floreciendo una espuela de caballero azul todavía está en pimpollos son divinas estas plantas espuelas de caballero o pajarito también le dicen ya los gladiolos están grandes estos que salieron acá en los amapolines los amapolines también están ya bien grandes con sus botoncitos para dar las flores o sea que en una semana por ahí ya voy a tener flores divinas ya están súper grandes las plantas esta es la flor de tomillo para que los los que no lo conocen a la plantita es una plantita chiquita tomillo es un similar al orégano pero de hojitas pequeñitas y es más sabroso que el orégano las flores de rúcula las dejo porque son hermosas la dejó como jardín después cuando ya terminen su floración las voy a sacar porque aquí abajo están los gladiolos en hilerita y le hace mucha sombra qué linda que son las flores de rúcula es una maravilla de rúcula a mí me encantan y acá dejo las de a chicoria estas flores en bien celeste como las flores de los agapantos recién está saliendo el sol por eso por ahí muchas plantas dejé para jardín me encanta ese color que tienen las achicorias acá están las bromelias que yo le dije que eran como unos espárragos se acuerdan están abriendo sus flores y aquí limpie los pimientos morrones que estaban quemados de las heladas y le puse el tejido antipájaro y lo tengo bajo techo todavía para que por las heladas si llega a ver están los tallos bien verdes o sea que es súper espectacular acá tengo el árbol de margaritas redivinas qué lindas que son es un arbolito se está llenando de flores también y por aquí cerca de de los zapallos está están las plantas todavía están guardadas porque puede haber heladas o sea que en una semana más voy a empezar a sacar los bálsamos que están floreciendo ahí chiquitos por la falta de luz de sol de aire acá esta begoña es hermosa como da la flor acá está esta planta me encanta ya está dando sus hojitas y se me han secado unas cuantas plantitas también porque bajo el techo si bien se conservan pero también hay plantitas que no no perduran tanto este es el malvón vancouver que también toma el sol de la tarde pero necesitan mucho sol para que se pinte bien ahí tenemos un anturio espero que me dé flores y así están todas guardaditas y por acá tengo mis zapallos pasa que tengo que cubrirlo todo porque viene un animalito de noche y me lo escarba todo me los rompe a ver si podemos ver la plantita ahí y qué tan lindo los zapallitos maíz viene todo muy bien pero tengo que tenerlo tapado por los señores acá tengo otro amaneció bien en esta plantita estaba desterrada ayer la acomodé la regué pero había un montón y me quedó una meosa todo el suelo no sé qué animalito es por las noches viene me sacó un montón de plantitas de zapallo que tenía acá la sacó toda me quedó el maíz ahí y acá me quedó más zapallito o sea que tengo que taparlo muy bien para que entre los pájaros y los animalitos me desarman toda la siembra y acá tenemos el árbol de ciruelas ya está dando sus flores a ver si podemos ver se está llenando de flores blancas re divina es hermosa la flor muy similar al del durazno pero más linda porque es blanca miren esta planta lo hermosa que es se la conoce como carlito hace una varita re divina está toda pimpollada todavía re linda la conocían ustedes y estos son claveles del aire re divinos amarillo están floreciendo están en el árbol y acá en el tronco de un durazno duraznero está floreciendo el rosado es más grande es mucho más lindo pero no dejan de ser lindo todos después les voy a mostrar la florcita miren cómo está esta rosita pimpollada lo que se podó en otoño la cantidad de pimpollos que da acá está la salea todavía está muy linda las tapo por las noches por las dudas hay mucho frío y le hace mal está linda ahora vamos a ver los malvones que están súper espectaculares también miren está acá bajo techo bajo un tinglado un galpón que hay y está re divina las flores que tienen el blanco miren qué belleza súper belleza qué hermosura también la estoy esperando sinoela más para sacarlos al patio re divinos me encanta más el blanco preciosos preciosos acá hay otra margarita de las amarillas estas creo que son más lindas que las otras está también floreciendo todavía no está nada lindo el jardín porque estamos pasando todavía el invierno y si llueve va a mejorar un montón y vieron cómo están las flores vieron qué linda que resultó ser la azucena está un poco los pétalos comidos como yo se lo mostré en el pimpollo que me lo comieron los pajaritos las paquitas pero resultó una buena flor un buen color re divina la flor de azucena y en general están bastante bien las plantas estamos esperando que llueva para que esté mucho mejor que sea una primavera linda y de a poquito ya dentro de una semana o dos voy a tener ya el cuadrito de amapolines bien florecido eso espero le echo agua a medida que veo que le va faltando le voy echando agua por debajo así a la plantita y están súper espectaculares bueno nos vemos en el próximo vídeo si Dios quiere un beso los quiero les mostré igual lo que tengo en el jardín para los que siempre me ven esperan este vídeo con mucho amor y yo se los hago con todas las flores que hay en el jardín un beso los quiero chau chau